Seguimos estudiando el capítulo 121 del Tegi Bim, es como que apenas empezamos. Si será, para hacer un repaso muy rápido, vimos que el capítulo empieza diciendo Shirlos Madalot, vimos muchas cosas a las que anude la exclusión Shirlos Madalot, entre ellas a las cuatro matriarchas de Israel, a las cuatro madres de Israel, donde vimos que dice Esa y nae el bien harim, elevaré mis ojos hacia las montañas, y respecto de las montañas vimos dos cosas fundamentales, la primera que las montañas son los padres de Israel, con eso formamos las parejas de padres y madres. Lo segundo, vimos que hay un punto límite, que es muy interesante porque va a volver en el presupuesto que estamos estudiando ahora, hay un punto límite entre el Ain y el Yesh, entre lo que no hay y lo que sí hay, entre lo espiritual y lo material, y ese punto de alguna manera lo podemos proyectar en la cumbre de las montañas. La montaña, allá arriba de todo, donde termina la montaña, empieza el aire, empieza la nada, aquí el viejo, y hacia allí es donde enfocamos la mirada, esperando nuestra ayuda. Y vimos que esa ayuda que estamos pidiendo tiene muchos niveles para ser comprendida. Es la ayuda en general que cada uno necesita para cada cosa por la que hace Tshirá, también es la Tshirá que hace a Kadosh Baruj Hu pidiendo a, como si fuera su pareja que es todo Amisrael, es la Tshirá de Amisrael pidiendo a su pareja que es a Kadosh Baruj Hu, y es la Tshirá de cada quien buscando su ayuda y complemento en este mundo, que es la otra mitad de su alma, que está perdida en el mundo. Y vimos que me hay ni a vos es de mí, que es lo que viene a continuación. Es una pregunta y es también una respuesta. Es de dónde, y es decir que yo sé que del hay, no de lo visible, no del mundo sensorial, no del mundo material, va a venir de verdad mi ayuda y mi complemento y todo lo demás, sino que todo viene del absoluto, todo viene del origen mismo del mundo, viene de esa nada primordial de la que todo emergió y de la que todo surgió por mano de Hashem y por Geset de Hashem. O sea, después dijimos, vamos a ser más explícitos, porque hay, dijimos, esa nada alude a cualquiera de las manifestaciones de mi Creador. Nosotros creemos que Ezri, mi ayuda, mi complemento, provenga del lado del Geset, del lado de la piedad, del lado de la bondad, del lado de la cruzura, no del lado del opinim, del lado del rigor, del lado rojo. Entonces ahí aclaramos, Ezri me ima Hashem, mi Ezer, esa ayuda que yo estoy pidiendo, ese complemento que estoy pidiendo, viene de Hashem, que es Hashem, es el nombre que se describe como una yud, una heid, la papi, una heid, y es el nombre al lado de los jazalim, del lado de la piedad, del lado de la bondad, de la manifestación a la que Hashem se expresa dando, dándonos la oportunidad con misericordia y con piedad, etc. Y nos quedamos la semana pasada en decir que Hashem que es, y lo aclaramos ahí en el Pesuc, o se llama imbaraz, el que hace el firmamento y la tierra. Y nos dijimos la semana pasada que hay mucho que explorar en esa expresión. Lo primero que nos llama la atención ahí es, ¿qué tiene que ver con decir que Hashem es el que hace los hijos y la tierra cuando estoy diciendo que yo necesito mi Ezer? Yo ahora puedo seguir pidiendo algo puntual, estoy pidiendo algo para mí. Y está bien, estoy aclarando que quiero que venga al lado del jazalim, que venga al lado con el hu, etc. Pero ¿qué tengo que venir a decir justo ahí, como si no lo supiéramos todos? Algo tan grande como que Hashem es el que hace los cielos y la tierra. Entonces dijimos vamos a empezar a hilar un poco más fino. El primer hilar fino, dijimos que el verbo que usamos ahí, o se llama imbaraz, es un verbo muy peculiar, podría decir el que crea los cielos y la tierra, podría decir el que forma los cielos y la tierra. Podríamos decir antes aún el que emana, el Mahatsiri, en el mundo del Sinut, arriba del todo, y lo decimos abajo del todo, en el mundo de Asiá, en el mundo de la acción. Y dijimos que así como en Berjit, en el capítulo 1, decimos Berjit Bará, Eloquim, metashamai, metashavetz, decimos que Eloquim, el nombre delgado del Din, el nombre delgado de la cura, de la imitación, del rigor, es el que creó los cielos y la tierra. En el capítulo 2 de Berjit, decimos que Hashem es el que hizo los cielos y la tierra. O sea que la creación empieza con Dimim, empieza con rigor. Pero luego Akadosh Berjum, en lenguaje del Zohar, dice que Akadosh Berjum se dio cuenta, como si fuera posible, pero no hay tiempo para Akadosh Berjum, está todo previsto. Pero es como que se dio cuenta de que el mundo no iba a poder subsistir, si estaba basado sobre el rigor de la ley, se dio cuenta que había que sostener el mundo, que lo falta para otro. ¿Ustedes están antecedentes de lo que estamos estudiando? No. Caramba, no, no. Entonces, primero que nada, hay grabaciones para atrás. Estamos dedicados a estudiar Teglim, y decidimos empezar en el Teglim 121, que dice Shirlam, Adol, Tessai, Naid, Teglim, Teglim. Y estamos apenas en el segundo Pazuk. Justo recién repasamos lo anterior, pero les propongo. La verdad es que es un Limud que es muy interesante, porque yo soy medio deficiente para ser uno, y vale la pena ahondar. Estamos, sobre todo, tratando de estudiar cómo se estudian. De qué maneras podemos desgrosar contenidos que están ocultos dentro del texto de Teglim, que tienen mucho para decirnos, que no se lee en la lectura literal. Si juntos llegamos ahora a donde nos quedamos la semana pasada, que dice, Ezrim e Imashem, mi Ezer, que es mi ayuda, pero también es mi complemento, escrito Ezrim, que es el que me quedó, la mujer, para el octubre, viene de Hashem, y Hashem es el nombre del lado del Geser, del lado de la piedad. Cada nombre que conocemos como nombre de Dios, no es nombre de Dios. Dios no tiene ningún nombre que nosotros podamos conocer. Es nombre de una manifestación de la luz de la luz. Hay manifestaciones que tienen que ver con el Geser de Hashem, con la piedad de Hashem. Hay manifestaciones que tienen que ver con el Din, con el rigor de Hashem. Hay manifestaciones que tienen que ver con Tiferet, con la armonía, y así con cada una de las piedad, de las cualidades, de las filotes en general. ¿Tú sigues pasiéndolo, mi Ezer? ¿Lo has logrado? Sí. No, yo no, pero mi mamá quería un café. ¿Qué tienes? ¿Qué me sirve una fecha? O sea, llegamos a que, justo donde decimos Ezrim e Imashem, que mi Ezer viene de Hashem, les agregamos, como se llama en Paganaz. Dijimos que eso llama la atención, para empezar, diría Rashi esto, que allí diga, o se llama en Paganaz, es como una invitación a tratar de entender para qué dice, o se llama en Paganaz. Llama la atención, ¿qué tiene que ver, o se llama en Paganaz? Yo estoy diciendo que la ayuda puntual que yo le estoy pidiendo a Godoy por el Jus, para mí, la queda del lado de los Hasadim. ¿Qué tiene que ver en ese contexto, que ayer me se llama en Paganaz? Seguro que ahí se nos quiere decir alguna otra cosa que tenemos que entender. Si vamos a anticipar, dijimos que Auset tiene que ver con el mundo de Asia. Hay cuatro niveles de creación. El primero es Atzilut, la emanación. El segundo es Bri-Ah. Como dice Perjit Pará, el loquímite, ya no me invitares, la creación. El tercero es Yetzirá, que sale del Surab, que es la formación. Esos tres mundos son espirituales, puramente espirituales. El cuarto mundo es Asiá, y en él hay un Asiá, que quiere decir acción, I o ser, y Asiá hay un Asiá superior, que todavía es espiritual, y un Asiá inferior, que es el que podemos golpear un Asiá inferior y suena. Este es el mundo material propiamente dicho. Ahora, en Asiá superior, por ejemplo, es lo suficientemente espiritual como para que sepamos que el Gané está ahí. El Gané del Teredor, el primer nivel de Gané del Gané está en el mundo de Asiá superior, hasta el punto espiritual. Decimos que Ayem posee Yamaim Vahad. Ahora nos toca preguntarnos por qué el orden de Yamaim Vahad. Entendimos que el Aser aparece en Berjit, en el segundo capítulo de Berjit. En el primer capítulo, lo decimos recién, dice que Berjit Bara Eloquim, que el nombre de Eloquim, que es el nombre del lado izquierdo, el nombre del lado de Din, es el que creó los cielos y la tierra, el firmamento y la tierra. En el capítulo 2 de Berjit dice que Ayem, del lado derecho, es el que hizo. Yamaim Vahad, dice Ayem, del lado derecho, lo dice al revés. Como a veces dice Eretz Vahad y a veces dice Yamaim Vahad, nos es una buena idea preguntarnos, dentro de las preguntas que tenemos para hacernos en este contexto, para tratar de entender qué estamos diciendo ahí. ¿Por qué acá dice Yamaim Vahad y no dice Eretz el Yamaim, por ejemplo? ¿Se entiende la pregunta? ¿Sí? ¿Llama la atención? Porque al fin y al cabo yo le estoy pidiendo a Kadosh Baruj Hu algo para mí y yo estoy aludiendo de alguna manera al modo de conducción de Kadosh Baruj Hu. Dijimos hace algunas semanas que cuando estudiamos algo del Torá Tanistar, cuando estudiamos Hesidur, cuando estudiamos el sentido profundo del Torá, lo que estamos intentando entender es cómo es la An-Hagab, cómo es que Ayem conduce la creación. Cuando estudiamos al Ejá, tratamos de entender cómo debemos conducirnos nosotros, en la práctica. Ahora, cuando queremos saber hacia dónde vamos y por qué hacemos lo que hacemos y a qué es que nos tenemos que parecer, porque aprendimos que tenemos que imitar las cualidades de Ayem. Como él es Rahman, tenemos que ser Rahmanim. Como él es Hanun, tenemos que ser Hanunim, etc. O sea, si vamos a imitar las cualidades de Ayem, tenemos que tratar de entender de qué modo Ayem conduce la creación. Y eso es lo que hacemos cuando estudiamos Hesidur, estudiamos Torá Tanistar. O sea, si yo estoy llamando a Kadosh Baruj Hu, Oseyamayim Bararetz, quiero entender por qué estoy diciendo Yamayim Bararetz, no estoy diciendo Eretz o Yamayim. ¿Por qué Yamayim primero? Entonces, pasa algo muy curioso con la expresión Yamayim Bararetz, y esto es el primer paréntesis de David. Lo primero que uno hace cuando quiere entender cuál es el verdadero sentido de una expresión en la Torá en general, es buscar dónde aparece por primera vez y o comparar todas las veces que eso aparece en los Kitvea Kodesh. Nuestros Jajamim, Hazal, eran llamados Sofrim. La Gemara cuenta que todos los primeros sabios, antes de los Tanaim, eran llamados Sofrim. Que hoy día lo introducimos por escritores, pero Sofrim quiere decir también los que cuentan. El Ispor. Ahí el Isaper, contar un cuento, Isaper Sipur. Y ahí el Ispor, que es el contrario, el Ispor Misparim, Números. Lo dice la Gemara, ya que los primeros sabios de Israel eran llamados Sofrim porque contaban las letras de la Torá. Y a partir de las cuentas que hacían entre las letras de la Torá, entendían cosas nuevas. Hay en toda la Torá 313 mil y pico de letras. El Jajam, que junto con los espacios que hay en el medio, etc., termina por dar 600 mil espacios, 600 mil casilleros. En la Torá, uno por cada alma de Israel. Y acá ve eso, hablando de eso, que la Gemara explica, que eran llamados Sofrim, por gran parte de los sentidos ocultos de la Torá, se recogen, se revelan, contando letras, contando palabras, entendiendo qué es lo que hay. O sea, miren qué cosa curiosa. La expresión Shammai Vaharetz aparece en el libro de Teirín, seis meses. Y la expresión Eretz Vaharetz, el Jajamai, al revés, aparece una vez. Y está después de las seis meses anteriores. Ahora, ¿algo hablamos nosotros ustedes en algún shiur o alguien en su conformación previa estudió algo de Asfirot? No. Entonces, en nuestro primer shiur hace años aquí. ¿Años? No, o sea, ¿cuántos, dos, tres semanas? Tres semanas. Pero, por algunas de las presentes, sí, años, pero por algunas de las presentes, sí, años, pero por algunas. Gracias. Y, de todos modos, hicimos una introducción básica. Ahora la vamos a hacer entre paréntesis y per paréntesis. Pero lo podemos extender mucho más. Y podemos linkear videos con explicaciones específicas que tenemos dando cuentas. Pero el caso es que toda la creación opera en un esquema que llamamos de 10 esfero. 10 esferas que son, en realidad, no son esferas. Lo de esferas es para que bien nosotros entendemos entenderlo, podemos dibujar la cuestión de algún modo. Son 10 keilim, son 10 herramientas a través de las cuales pasa lo que llamamos el Oren Sof, la luz de Hashem, el modo en el que Hashem influye sobre este mundo y aquello, el fluido con el que Hashem alimenta toda la creación a cada instante. Y va pasando por cada una de estas herramientas hasta llegar a la densidad necesaria y al tamaño, al brillo adecuado para alimentarnos a nosotros en el nivel en el que estamos y no romper nuestras herramientas. Si recibamos una luz mucho más intensa que la que recibimos, la luz se nos romperían las herramientas. Es decir, Nishvore Takeilim. O sea, a través de todo el sistema de esferot, la luz circula por la creación, circula por cada nivel de la creación y llega a cada uno con la intensidad y con la longitud de onda, por lo que es hoy día, con que debe llegar. Ahora bien, 10 esferot se dividen en dos secciones para empezar. Hay tres superiores, por supuesto, como la forma del cuerpo humano es al mismo tiempo la forma del universo todo, la forma de la creación es la forma del cuerpo. Porque es la forma Keilu, que adopta Eloquim mismo. Y nosotros fuimos creados a pensar en Eloquim con la impronta de Eloquim. El esquema de 10 esferot lo dibujamos en un cuerpo humano y opera también en nuestro propio organismo. Las primeras tres esferot se llaman Keter, la corona que está por encima de la cabeza, no tiene lugar físico, y tiene una proyección a la cuarta que la vamos a ver enseguida. Después, Jokmá y Biná, la sabiduría y el entendimiento, son el hemisferio cerebral derecho y el hemisferio cerebral izquierdo. Graciosamente, nuestros sabios en la Kabbalah explican muy en profundidad la misión que cumplen el modo de funcionamiento de Jokmá y de Biná, y explican que son el hemisferio cerebral derecho y el hemisferio cerebral izquierdo. Y unos 24 o 25 siglos antes de que los neurólogos y los psicólogos entendieran nada de eso, nosotros ya sabíamos que el hemisferio cerebral derecho es fundamentalmente analógico. Quiere decir que compara conjuntos y si vamos, ustedes estudiaron teoría de conjuntos en el coreo de una vez. ¿Se acuerdan cómo se define un conjunto? ¿En el módico? Sí, hay dos planetas. Por comprensión y por extensión. ¿Se acuerdan de lo que estoy hablando? Yo tengo el conjunto de números naturales. ¿Qué son números naturales? Sí sabemos. Si yo tengo el conjunto de números naturales, yo lo puedo definir por comprensión, como lo hace Jokmá, como lo hace el hemisferio cerebral derecho y el lógico. Si yo digo todos los números del 1 en adelante que resultan de ir sumando 1 al 1, y ir sumando 1 al conseguir, sumando 1, y así para siempre. Si tengo una fórmula básica, que me permite deducir, si quisiera, todos los números naturales. Después tengo el hemisferio cerebral izquierdo que es analítico. El hemisferio analítico le alcanza lo que dijo Jokmá, pero le alcanza solo para empezar su propio procesamiento. Él quiere tener todos los números naturales. Él dice, bueno, si es a partir de 1, sumando de 1 en 1 a todos los que vengan, Biná va a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y va a contar hasta siempre. O al menos hasta que Jokmá le diga, ya basta, ya tenemos suficiente. Sabemos también desde hace 25 siglos que el hemisferio cerebral derecho es prominentemente masculino y el hemisferio cerebral izquierdo es prominentemente femenino. Y esto tiene que ver mucho más que con el tema del cerebro, tiene que ver con la función vigilar del polo masculino y del polo femenino en la creación. El polo masculino en la creación tiene la misión de implantar en el polo femenino algo que es absolutamente mínimo, en el cual está la síntesis de toda la información necesaria para producir el conjunto entero. Y el polo femenino, a partir de algo así pequeñito, va a producir un bebé con brazos, piernas, cabeza, etc. y así en todos los órdenes de la creación. Esto en cuanto a Jokmá y Biná, hoy obviamente no vamos a estudiar lo que íbamos a estudiar, pero bueno, nos vamos a actualizar y vamos a seguir adelante. Jokmá y Biná, en el momento en que se unen, da la luz la capacidad de llevar a la práctica lo que saben y lo que pueden deducir. De Jokmá y Biná sale Da'at. Da'at quiere decir conocimiento. Ahora, conocimiento es conocimiento vital. También la unión del polo masculino con el polo femenino, en cualquier nivel de la creación, se llama Da'at. El momento en que ocurre la unión conyugal entre Adán y Javá, el primer hombre y la primera mujer, en la Torah dice, Bayetá, Adán, Javá y Shto. Eso es Da. Es la fusión completa entre los dos extremos, que da lugar a una realidad nueva. Da, a tantos términos físicos, es ese punto en el cual el hemisferio cerebral derecho, y el hemisferio cerebral izquierdo, se conectan y se conectan con el sistema nervioso central. Entonces, lo que ellos piensan se convierte en acción. Nuestra mente piensa, ni siquiera conscientemente, pre-conscientemente, piensa que hay que mover el brazo derecho, y yo ni siquiera tengo que ser consciente de ello. Inmediatamente eso pasa al sistema nervioso central, y yo moví el brazo derecho, antes de haberlo pensado. Por ahí pasa el sistema de Da'at, y esos tres sefirot los llamamos Mojín, nombré cuatro, pero digo que son tres, porque cuando se ve Keter no se ve Da'at, y cuando se ve Da'at no se ve Keter, Keter está por encima. Cuando los sefirot se miran desde abajo hacia arriba, se ve Jokmá Biná Da'at, que son las iniciales del Jabado, por eso Jabado en movimiento se llama así. Y cuando se mira de arriba hacia abajo, se ve Keter Jokmá Biná. Pero en realidad siempre son tres. Esas tres están en el mundo de lo ilimitado, porque son mentales. Entonces en el universo mental no hay límites. Yo lo que tengo que lograr es que la luz que viene de lo ilimitado sea digerible por lo limitado, lo que tiene límites, por nosotros. Que yo llego hasta acá, no llego hasta acá, llego hasta acá antes. Vivimos adentro de Kering, que son limitados, de herramientas que son limitadas. Y tenemos que hacer un tikkun con esas herramientas que son limitadas. Si las tres sefirot mentales son las ilimitadas, las de abajo se llaman Midot. ¿Qué quiere decir Midot? Midot se traduce por cualidades, pero literalmente quiere decir medidas. A mi modeto me llevo, yo mido algo. Es el mundo de lo medible de las siete sefirot inferiores, de lo que tiene límite y por consiguiente tiene medidas. Ahora esas medidas se traducen en cualidades. Las siete sefirot que siguen son GZ del lado derecho, que es la piedad, la bondad, la voluntad de la guerra. Y su opuesto, que es opuesto y complementario en realidad. Nosotros nos hicieron creer en la educación occidental que los opuestos, los pares, las cosas que tenemos en pares deben ser consideradas opuestas e irreconciliables. Esa es una filosofía de lógica aristotélica que nos enseñamos. En el judaísmo, los dos, que están en los dos extremos, son opuestos pero complementarios y siempre están llamados a producir un tercero que es la síntesis. Si tenemos GZ del Burá, Burá es el rigor, también se llama Din, que es el juicio. La Burá tiene que ponerle límite al GZ. Vimos aquí hace algunos días el ejemplo de que si hay un GZ sin límite, por ejemplo, pedimos en invierno ahora, GZ, Dimos, de tener un talo matado, y no lluvia. Ahora, si la lluvia viene con límite, viene a la medida necesaria, produce que tengamos una buena cosecha. Si la lluvia viene sin medida, lo que tenemos no es bendición, es maldición, se arruinan las cosechas, hay inundaciones, entramos en peligro de vida, se destruye todo. La que Burá es la que tiene que poner la medida del Dini. Y el, perdón, la que Burá es la que tiene que poner la medida del GZ. Y el GZ tiene que endulzar la figura, o sea, cuando el rigor se pone hacia el alto. El GZ viene a la Metschut, a tratar de alivianar el peso de la ley que trata de hacer el GZ. Su síntesis, en el centro, se llama Tiferet. Tiferet se suele traducir por esplendor, pero Tiferet es muchas cosas. La raíz de Tiferet es Pei Alephreish, las mismas letras dan la raíz de Refu-A, de sanación, de curación. Tiferet es la armonía, es el equilibrio perfecto entre las fuerzas. A continuación, viene la segunda triada, que es Netzach, o Tiesod. Netzach en la pierna derecha, ¿qué quiere decir Netzach? Netzach es la victoria, pero también en la eternidad, decimos que algo es la Netzach para siempre. ¿Bajón? De alguna manera, Netzach es la victoria sobre el tiempo. Lo estamos diciendo demasiado cortito y demasiado pronto, en cada semana podríamos hablar varios días, pero valga esto como introducción y vamos a seguir entendiendo despacito la idea que estudiamos. Pod quiere decir reverberación o reflejo, la raíz de Ed, Ed es el eco. De alguna manera, el eco, está en la pierna izquierda, el eco es un modo que tenemos de vencer el espacio. Así como Netzach yo venzo el tiempo, cuando yo tengo el eco, yo hablo de acá para allá y mi voz tiene capacidad de llegar a cinco metros, diez metros, pero rebota en una pared, rebota en otra pared, rebota en una montaña, rebota en un avión, rebota en lo que sea que pasa por la vuelta y llega muchísimo más lejos que lo que podía. De alguna manera, con el trabajo del eco, yo puedo vencer el espacio, vencer la limitación espacial que tiene mi sonido para llegar a alguna parte. Netzach y Vod son las piernas y Esod es lo que está en el medio, es el fundamento, es la batería energética. Estas seis sefirot que acabamos de nombrar que culminan en Esod son llamadas Zagir Ampin y Zagir Ampin representa exactamente lo que dice la expresión Akadosh Baruj Hu. Cuando nosotros decimos la expresión Akadosh Baruj Hu, el sagrado bendito es, en términos de Kabbalah nos estamos refiriendo a Zagir Ampin que es Kibiajol el Novi, el polo masculino de la realidad se extiende hasta la sefirah de Esod. Es el que va a tener que juntarse los haradim y muchos hasidim dicen antes de cumplir cada mitzvah dicen que la mitzvah la vamos a cumplir para juntar, para unir el matrimonio a que es el que decimos entonces que es el Zagir Ampin, el polo masculino que sale de la Binah y está compuesto de las seis sefirot intermedias que la vamos a encontrar, Ush Hintay la Yejinah de El, que es la última sefirah que es la Merhut que representa a la Luna y que es el polo femenino. Es el polo femenino que recibe toda la luz concentrada en el Ibi Sodo en todas las seis sefirotimébias y con ello va a dar a luz la realidad entera. No dije como suelo decir siempre pero me pasa que esto fue muy así que todas las interrupciones son bienvenidas que se entiendan los programas. Así que las nuevas participantes estamos bien ahí. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces si van surgiendo las interrupciones son bienvenidas. Vamos entonces a mudarnos a tratar de entender qué es aquello de José Jamayne Bárez y les extiendo la invitación de juntarse con ellas y con los apuntes previos estamos estudiando cosas interesantes. ¿Qué tiene que ver todo esto con el paréntesis? Ah, bien. Bueno, en realidad todo tiene que ver pero tiene que ver específicamente con lo que vamos a estudiar ahora porque dijimos que hay siete apariciones en toda la expresión en la expresión que son seis por las seis sefirot intermedias y la séptima por las seis que tienen que ver con las sefirot intermedias que son dijimos el polo masculino el polo masculino viene de arriba y entonces dice Jamayne Bárez viene a traer la brecha desde el Jamayne hacia Eretz ahora Jamayne es el Zair Ampin Jamayne representa a las seis sefirot intermedias y Eretz es otro nombre de la Malhut que es otro nombre de la Shekinah que es otro nombre del polo femenino y el Zair Ampin entonces tenemos Jamayne se une con Eretz y ese es todo el trabajo ese es todo nuestro ticum que tenemos que hacer en esta vida es elevar el polo femenino de la creación que somos todos nosotros juntos y elevarlo a un nivel de Lujaniup que se una otra vez con el creador que se una con el Ticum que tenemos ahora esto mismo que estudiamos en abstracto hablando de todo el pueblo de Israel y de la creación y que es el otro sirve también porque en todos los órdenes la declaración todo funciona de acuerdo con el mismo esquema o sea lo mismo que decimos de Kinesi de Israel y de Dario Urjú y decimos de la sociedad de Yesod y de la sociedad del Justo etcétera vale para entender cómo tiene que funcionar la relación entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio la estructura es exactamente la misma entonces tenemos seis menciones en Tehilim son muy interesantes digo no voy a citar todas ahora porque se nos va a ir el tiempo que tenemos pero si nos buscan están en Tehilim Lamedrei 35 Tetuab 15 en el nuestro lo que es el 121 en el 124 en el 134 y en el 146 la Shilam que está en la iglesia ¿qué número es? 121 también está claro porque eso lo estamos estudiando ¿sabes en Yahweh Zid? claro hay que se dice para el Shidduh también se dice para el Shidduh pero se dice para una innumerable cantidad de cosas sí, pero no sé por qué porque para el Shidduh eso lo estudiamos la semana pasada juntos acá porque el Zri ¿de dónde sale la expresión Zri? ¿por qué yo pido Ezra? es el que me pido eso es lo primero que nos llamó la atención cuando empezamos a estudiar en Tehilim yo estoy pidiendo que Hashem me salga estoy pidiendo que Hashem me dé el premio grande de la Ayurveda estoy pidiendo que Hashem me dé salud estoy pidiendo un montón de cosas ¿qué tiene que ver la expresión Ezri? suena muy flaco no quiero decirlo quiero una Yeshua completa quiero todo quiero ser joven lindo, millonario tener la mejor pareja y que me vaya muy bien en la vida y aparte entender todo yo digo el Zri es muy poquito ¿qué es eso de mi ayuda? tengo forzosamente que remitirme a tratar de entender de dónde sale esa expresión el Zri es el que me pido y por eso se usa para eso pero como hay tantas otras cosas adentro de este mismo mismo es todo concentrado se usa para todas las instancias críticas de la vida este mismo no hay peligro de vida lo primero que se dice es que el mismo cuando los soldados van a la guerra cuando Israel está en guerra y los soldados salen al frente de batalla se hacen grandes campañas para que todo el mundo diga una serie del mismo libro el primero es esto ¿está bien? entonces corramos otra vez a Shammai no, pero está bien irse por las ramas es muy importante sobre todo cuando se estudia el Haam a veces es danilo irse por las ramas porque hay que concentrarse cuando se estudia los pliegues profundos de lo que hay adentro de la Torah es buena cosa irse por las ramas hay que tratar de entender la verdad de dónde va todo está todo conectado tenemos seis apariciones de Shammai Baaretz quiere decir que tenemos seis sefirot que están atrayendo desde el Shammai más que el Eretz y tenemos por fin sefirot Amalhut en la teoría bueno, no fue hace mucho a ver, ahora está no puedo repetir si quiero, no me molesta no, no, está bien pues si falta algo están tomando notas escriben el pie del video ¿a usted lo pasa? ¿a cómo? ¿se va a pasar a las chicas? lo tienen el video está todos los videos tenemos casi 600 videos en YouTube y los publicamos en Facebook todo el tiempo están a disposición nada para las que no tienen hoy me acordé de traer tarjetas mías me las diseñó Vedas hace poco así que dejo están las direcciones con todas las cosas que hay acá en la profesión pero ustedes tienen que contarles lo que es la comunidad de Torah y todo lo que hacemos allí la vida ya virtual en la profesión con todas las chicas ustedes tienen que hacer su banda de marketing no, esto no es marketing esto es peirut pero tarda ser peirut juntos llevamos muchos años trabajando a través de internet con gente de todas partes con una familia de ellas volvamos luego yo nací en Uruguay pero soy del Galil nací de que no hay ni papá aquí en Brasal y completo pero soy del Galil entonces dijimos que tenemos siete apariciones de estos seis contra una en todo Teinil lo cual también nos va a llamar la atención porque queremos entender que es este Shamaim Barat que se cita a cada rato pues miren las otras apariciones como son llaman la atención tanto como estas dice por ejemplo en Tehidik Uftet Vav dice de vuelta y de vuelta ¿qué tiene que ver? ¿qué me quiere decir David Amérez cuando escribe esto? me puede decir tantas cosas en el Cielo y el Tierra y me está diciendo yo soy bendito ¿qué tiene que ver que Allem hace en los cielos y en la Tierra? el Cielo y el Tierra es tipo de todo ¿qué le voy a decir a Allem? ¿qué hace? me está diciendo yo soy bendito para Allem puede contarme las cualidades que a mí me concierne en el Cielo y el Tierra pero ¿qué hace los cielos y la Tierra en el momento que me están bendiciendo a mí? yo no soy ni los cielos ni la Tierra ¿qué hago? cuando me ubico es demasiado grande ¿qué hace? me sirve solo para preguntarnos ¿qué hace ahí? ¿qué quiere decir Shammai Ba'alas? puesto acá en el medio de todo esto si la verdad es que la semana pasada nos quedamos justo en este punto decididos a tratar de entender ¿qué era eso de Shammai Ba'alas? entonces a ver vamos a empezar por alguno de los lados vamos a empezar por el lado ya que hicimos una breve introducción a la Sifirot vamos a empezar por uno de los panis por una de las facetas de la cuestión de qué es la manita la vez dijimos que hay que todo este trabajo tiene que ver con el funcionamiento de las siete Sifirot inferiores que son seis del Zariyampin que corresponden con el foro masculino cuando yo quiero unir a Kadosh Baruj Hu con la Shekinah estoy diciendo que voy a unir en matrimonio eso es Shira Shirin el cantar de los cantar el novio y la novia son a Kadosh Baruj Hu y la Shekinah las seis Sifirot intermedias ¿A Kadosh Baruj Hu en Shekinah o a Kadosh Baruj Hu también lo que pasa es que Knesset Israel es un nombre para la Malchut Shina también es un nombre para la Malchut Eretz también es un nombre para la Malchut dependiendo de Eretz la tierra Shamaim es un nombre para la Sifirat de Tiferet para acá arriba igual que a Kadosh Baruj Hu es un nombre para el Zayin al Pín entero la Sifirat intermedias y todos los otros nombres que te dije tienen que ver con la Sifirat de Malchut cada uno a su nivel ¿Qué pasa? Knesset Israel es la antena que tiene que traer a Shekinah aquí abajo lo puedo decir en un nivel es un novio con una novia y ya está el novio ideal con la novia ideal el novio cósmico con la novia cósmica en otro nivel es el Bore el creador y la Bria toda la creación toda al fin y al cabo el Kadosh Baruj Hu no creó nada con la intención de destruir para cada pueblo del mundo hay una oportunidad de llegar a la Bria también entonces la Bria entera de alguna manera es la novia del Kadosh Baruj Hu en cierto nivel crece en Israel más en particular en un círculo concéntrico más chiquito y conceptualmente se trata de la Shekinah ahora lo mismo pasa cuando hablamos en términos físicos Eretz también es la novia de Shammai de alguna manera y dentro de Eretz Eretz Israel es por donde pasa en realidad la distribución de recursos para todas las tierras todo pasa por acá y el Beita Mikdash no es otra cosa que eso el Beita Mikdash es por donde llega el Shefa Kodesh el fluido vital que tiene que dar vida a la creación todo pasa por acá pero no se queda ¿no? ¿cómo? quizás pasa por acá pero no se queda no se tiene que quedar acá todo lo que le pasa a todos los pueblos del mundo todas las catástrofes todas las cosas que están pasando hoy día por todos lados catástrofes climáticas y también cuando pasa lo contrario cuando tiene un fortuna y va todo muy bien todo tiene que ver con nosotros todo tiene que ver con qué pasa en Eretz Israel todo en realidad la canilla está acá y nosotros somos los que la manejamos en alguna manera manejamos la lluvia y acá no hay lluvia y en otros países acá no hay lluvia de Gesed como debiera haber porque no nos ganamos la lluvia de Gesed hay lluvia de Din afuera es exacto acá tendría que venir lluvia del lado derecho no viene lluvia del lado derecho porque no nos ganamos se viene la misma lluvia pero del lado izquierdo del lado de Notinim inunda países enteros y en realidad es para enseñarnos a nosotros lo que tenemos que hacer la armonía de todo de verdad de verdad de verdad depende de qué hagamos nosotros el problema es que nosotros nos cuesta mucho descubrir porque no estudiamos las cosas correctas no llegamos a chamay no llegamos a enterarnos por eso es tan importante estudiar las cuestiones internas de la Torah para encontrar el sentido de lo que hacemos dijimos que tenemos siete sefirot cuando se estudia algo que las mujeres en general no estudian pero que no hace daño la introducción cuando se estudian cabanot de acuerdo a la cabalá dentro de la tefilá hay muchos nombres en los que se pone cabaná muchos nombres hay siete nombres especiales que tienen que ver con cómo se escribe el nombre de Akadosh Baruchum en lo que se llama Milui bueno lo vimos acá la primera vez pero todos ustedes saben lo que es Milui Milui es cuando yo en vez de la letra Aleph escribo la palabra Aleph escribo Aleph Lamed Pei entonces la expresión Aleph Lamed Pei vale 1 más 30 más 80 total 111 yo tengo un nombre pero en Milui Aleph no vale 1 sino que vale 111 hay algunas letras que tienen más buen modo de escribirse por ejemplo la Hei y eso también depende de la sigla la otra Hei cuando está al lado derecho la escribimos Hei Yud cuando está a la izquierda la escribimos Hei Aleph en realidad cuando está en el centro cuando está en la maljot la escribimos Hei Hei la Bab la escribimos a veces Bab Yud Bab el nombre de la Bab a veces Bab Aleph Bab a veces Bab Bab ¿de qué depende? depende de bueno si entramos en eso ahora nos vamos a perder lejos pero depende fundamentalmente si estoy trabajando con la seguridad de Hojma si estoy trabajando con la seguridad de Binah ¿con qué se firame trabajar? no, no con cada Kabaná es una cosa distinta eso lo que genera son nombres específicos con los que tengo que trabajar por ejemplo si lo hago el nombre que se escribe con Yud con Hei con Bab y con Hei y lo lleno y hago el Milubi del modo tal que la Hei la escribo Hei Yud porque estoy trabajando en Hojma y la Bab la escribo Bab Yud Bab voy a tener un nombre escrito que da en total 72 que bellísimamente es el Shema Meforash Ayin Bet pero de verdad el Ayin Bet es ese que se corresponde con que hemos tenido los grandes de Hojma de Hojma sale Hei y se tendría los números de la palabra Hei funciona precioso porque Amunay es para Hei para Hei para Javim Amunay en realidad es la pronunciación de Yud Kei Bab que Amunay es tan mal justo es la pronunciación de Yud Kei Bab que en ese caso está en Binag y su pronunciación está en Alhut abajo de todo pero sí vas bien encaminando ¿Tiene dibujito para ver cómo ves en mi cuerpo? Sí no tengo aquí conmigo pero bueno de Zratas yo me lo prometo para la semana que viene y pasemos el Seguro de Rayash tiene todo eso claro por supuesto claro de Rayash aprendimos la mayor parte de lo que sabemos hasta el punto de ideas a nivel de claridad con que lo ponemos Benzal Tashem si voy a hacer la palabra la semana que viene estudiamos la madre la mentira en un dibujo dibujamos en la pizarra si lo hacemos del lado izquierdo cambiamos en Binag cambiamos la Yud la Hei la dejamos como estaba y la Bab la cambiamos por Bab Aleph tenemos un nombre que vale 63 cuando llegamos a Tiferet cambiamos también la ley en vez de Ayud le ponemos a Aleph tenemos un nombre que vale 45 igual que Adam igual que Beulah y si cambiamos Hei por Hei Hei al final en Malhut tenemos un nombre que vale 52 y está en Malhut dicho sea de paso estos dos últimos nombres que dijimos el que vale 45 es el Shem Ma Mem Hei 45 y el que vale 52 que está en Malhut que es el Shem Ban o Ben que vale 52 a eso se refiere el Pasú que dice Adam y Bebemá Toshia Hashem Adam vale 45 Bebemá vale 52 el lado de la Bebemá el lado de ¿por qué nombre es el Shem Ban? Ban ahí no hay nombre de Shem Ban el nombre de la Malhut el Milui en el cual Vab se escribe Vab Vab y Hei se escribe Hei Hei está 52 cuando lo juntamos tenemos Adam y Bebemá juntos Toshia Hashem y el Nuestra La Yeshuah cuando logramos juntar el lado de la Bebemá y el lado de la Adán celebrar la Bebemá al nivel de Adán entonces tenemos ahí tenemos cuatro nombres y tenemos otros tres nombres que salen del Milui del nombre que Kadosh Baruj Hu le dice a Moshe Rabbeinu cuando Moshe le pregunta ¿cómo te llamás? ¿y qué le dice Kadosh Baruj Hu? es de Yashara Iens el nombre Alefei Yud pues Hei también tenemos tres Miluin cuando sumamos los siete Miluin los cuatro que dijimos al principio y los tres del nombre de Eien da en total 687 los siete juntos que es el valor numérico de Yamaim Vahats porque tenemos el Yamaim entero con libertora seis finotes intermedias y el nombre que corresponde a la Malhut también están juntos Yamaim Vahats son los siete nombres completos y cuando tengo los siete nombres completos tengo la unión perfecta entre los dos extremos entonces tengo el inicio de la Parashat Tazriya que dice Yaki Tazriya que es el punto en que se genera la verdad una criatura nueva en este mundo es Tazriya y también va de 687 el punto mismo de la generación de una realidad nueva en nuestro mundo es la Tazriya entonces tenemos los siete nombres con las siete sefirot y con las siete apariciones de Yamaim Vahats y al final el Ese el Yamaim ente y esos tres para el mismo están no son los claros yo la verdad que voy a hacer la chica me va a explicar porque ¿podés? perdón no, no pero podemos aprovechar ahora porque entrar ahora a seis menos tres minutos en una sección nueva en un tema entero nuevo no tiene mucho objeto así que podemos ahora aprovechar a jugar un poco con lo que suene con lo que queda en el aire que cosas porque ustedes cayeron en los cuadernitos de repente y veníamos en medio o sea este y bien pero ¿qué es lo que nos dio? nos propusimos hacer un ciclo de estudio de 15 pilquete de Zratashen y ya llegamos ¿cómo? dijimos que vamos a estudiar todos los tegrims que están dedicados a las madres que van del Kuf-Kaf hasta el Kuf-Lamertal ¿por qué estos? porque son una serie de tegrims muy especiales que tienen que ver con la gliburada tienen que ver con el Vita-Mitash son 15 porque hay 15 gradas 15 escalones en los que se paran los levi a cantar cuando hay oficio en el Vita-Mitash de verdad son paralelos también a los escalones que van a tener que recorrer los tzadikim que estudiamos a partir de la visora de Kadosh y un par de semanas los tzadikim suben al Gan Eden y desde allí desde donde llegan al lado del Eze Jaim el árabe de la Vida en el Gan Eden tienen las escaleras que van hasta que se acabó hasta el trono que viajó de Kadosh por el futuro ese es el camino que se lleva de Atid Labó el que terminó el Tikum de su Neshama tiene que seguir ese trayecto y de eso hablan los 15 Mismorim de Shira Ma'alot ¿sí? ahora Shira Ma'alot ¿cuántos te dirís dijimos ahí? 15 bueno no hay 14 porque Shira Ma'alot hay 14 y hay uno que es Shira Ma'alot ¿qué sé? Shira Ma'alot ¿por qué es Shira Ma'alot? bueno de eso hablamos como 40 minutos de corrido hace 2, 3 semanas y es el más Begulí de todos ahora hay otra razón por la que empezamos especialmente en este y lo vamos a decir muy rapidito porque de todo eso lo van a poder encontrar gracias porque en todo caso en todo caso Shira Ma'alot el Kufkaf Alef es sin lugar a dudas el que más tiene que ver con la esencia de que es una mujer y el que más tiene que ver a la vez con la preparación de una mujer soltera para una próxima etapa de Shira Ma'alot y encontrar a Sueza ¿los santos se los pierdan? eso empezamos empezamos tenemos todo el pego de Shira Ma'alot pero el primer remes está en el hecho de que Shira Ma'alot en Gimatria vale lo mismo que es Haral el Karrafer Leal las cuatro juntas y es el que dijo Yacobavi y es el que dijo Yacobavi ¿no? muy bien y sigue diciendo pero no solo eso Shira Ma'alot es Aera y el Egarim si tú sabes que es el que dijo de Gimatria seguro que sabes quiénes son los Harim para el Sábado y el Egarim mejor mejor los Harim son los papás Shira Ma'alot alude a las mamás y es Aera y el Egarim alude a los papás y todo un segundo si hijo ya no estamos porque ya estamos en Shirtón ¿hay Shirtón? bueno en cuatro minutos en tres minutos salimos para ahí ¿no? por eso bueno entonces eso el primero alude a las mamás la segunda parte alude a los papás y de paso Harim es el Eirre como Horim ya directamente después que aludimos a las mamás aludimos a los Horim y claro a los padres y madres todos juntos que son los que tienen que dar educación tienen que dar Torá Torá vamos a tener que cortar en hora de hoy o que empezamos tarde pero bueno intentamos empezar así conjuntos a hacer la reunión sí, sí, sí maravillada seguimos adelante con Berjá espero la grabación una pregunta gracias gracias